Albacete ha preparado una gran fiesta de la música para el martes 21 de junio. Nuestras calles, nuestras plazas se van a llenar de melodías, bandas sonoras de todos los estilos con los que Albacete se suma a esta celebración, fijada por la Unión Europea para promover el intercambio cultural. La música inundará el 21 de junio cada rincón de Albacete Capital. Se han programado conciertos en ocho espacios al aire libre como son la Plaza de la Constitución, Parque Abelardo Sánchez y Museo de la Cuchillería. Este año en definitiva como novedad nos extenderemos también hacia plazas y parques de distintos barrios, lugares como los Jardines de Ismael Belmonte, Parque Sur o Ramón Casas, con el ánimo de descentralizar esa gran celebración. Música más clásica con piano, flautas y guitarra y más moderna con estilos como son el pop y rock. Géneros para todos los gustos en los barrios de Albacete Capital. Y creo que es todo un acierto, como bien ha dicho Vicente, el sacar la música a todos los barrios de la ciudad. Por mi parte nada, tenemos preparado un concierto que lleva por título nuestra música y bueno, pues como dice el título, tocaremos pasodoles y fragmentos de nuestra querida zarzuela. Es algo que se queda para nosotros, para los vecinos de Albacete, para nuestras familias y creo que es una idea estupenda, salir a la calle, encontrar gente que pasa y que se queda para escuchar música que te puede relajar, que te puede animar. Música por la mañana a partir de las 11 y por la tarde a partir de las 6 para celebrar por todo lo alto esta fiesta. Música por la mañana a partir de las 11 y por la tarde a partir de las 11 y por la tarde a partir de las 11 y por la tarde a partir de las 11 y por la tarde a partir de las 11 y por la tarde a partir de las 11 y por la tarde a partir de las 11 y por la tarde a partir de las 11 y por la tarde a partir de las 11 y por la tarde a partir de las 11 y por la tarde a partir de las 11 y por la tarde a partir de las 11 y por la tarde a partir de las 11 y por la tarde a partir de las 11 y por la tarde a partir de las 11 y por la tarde a partir de las 11 y por la tarde a partir de las 11 y por la tarde a partir de las 11 y por la tarde a partir de las 11 y por la tarde a partir de las 11 y por la tarde a partir de las 11 y por la tarde a partir de las 11 y por la tarde a partir de las 11 y por la tarde a partir de las 11 y por la tarde